Hola amigos, soy Ranoza Jr. y hoy vamos a anunciar a los participantes del concurso de San Valentín de este año. En la descripción del vídeo veréis que hay un enlace que os llevará a una encuesta anónima en la que podréis votar cuál es vuestro concursante favorito y así se podrá decidir quién es el ganador. Pero daros prisa. Porque mañana a las 10 de la noche se cerrarán las votaciones y ya no podréis votar. Antes de comenzar, quiero daros las gracias por participar a todos los que habéis podido ir a ayudar a que la llama de mi papi Ranota no se apague. Mi papi está triste porque hace unos pocos días se llevó una de las peores decepciones que ha podido llevarse y está luchando muy duro para superarlo. Por suerte, la vida le ha puesto a una persona maravillosa en su vida que le ha devuelto la ilusión en el amor y le está demostrando que sí existe una persona que sí le ama tal y como es. Porque mi papi Ranota es una persona que no tiene maldad, tiene mucha inocencia y lo único que quiere es amar, ser amado y ser feliz. Pero a veces hay personas en la vida que se aprovechan de la bondad de las personas para manipularlas y conseguir lo que ellas quieran sin pensar en el impacto que puede llegar a tener en esa persona. Además, no hay nada más bonito en este mundo que amar a las personas por tal y como son, sino por lo que te pueden ofrecer. Ahora sí, después de esta reflexión, presentamos a los participantes y a sus preciosos dibujos y relatos. Los participantes de esta primera edición han sido cuatro. Ahora mi papi Ranota os los presentará y enseñará y leerá en voz alta los textos tan bonitos que han escrito los participantes. Adelante papi. Comenzamos con este precioso dibujo que ha hecho mi Johnny y pues está bastante bonito la verdad. Me encantan los corazones, la parte blanca parece súper real, como si fueran corazones reflectantes de verdad, está muy bien la verdad. Gracias Johnny. Seguimos con esta preciosa historia que ha escrito Ethan, que se llama El encanto de la feria. En el bullicio colorido de la feria, Albert encontró algo más emocionante que las luces brillantes de las atracciones o las mismas atracciones. La mirada centellante de él. Cautivado por su sonrisa, cada paseo en la noria se convirtió en una dulce complicidad. Entre algodones de azúcar y risas contagiosas, Albert y él escribieron un cuento de amor que resonaría en la melodía alegre de la feria, donde cada encuentro era una nueva vuelta en la montaña rusa de sus corazones. Muy bonito, Ethan. Me ha encantado. Me ha encantado. A continuación, esta preciosa historia que ha escrito el Héctor, que dice así. Érase una vez, una pareja que vivía en una humilde casa, con su hija de cinco años. Entonces, de repente, se avecinó una enorme borrasca de viento. La casa se fue abajo. Entonces el esposo dijo, No se preocupen, iré a buscar una casa a una ciudad. Muy bonita. Entonces se casaron y tuvieron otro hijo. Muchas gracias Héctor. Y para terminar, esta preciosa historia que ha escrito Habit desde Rumanía, que dice así. En mi colegio de Rumanía tengo dos amigos, uno que se llama Robert y una niña que se llama Mijaela. Ellos se gustan, pero ni él ni ella saben que se quieren uno al otro. Un viernes de escuela entraron en clases los dos. Después de terminar matemáticas, en el recreo, Robert salió a jugar fútbol con más amigos suyos. Mijaela fue a verlo como jugaba y solo lo miraba a él. Después de sonar la campana, Mijaela lo cogió de la mano a Robert y le dijo que le gusta. Robert le dijo lo mismo. Cederon un beso y entraron en clases. ¡Feliz San Valentín! Pues nada amigos, esto es todo. En la descripción tenéis un enlace para decidir cuál es vuestra participación favorita. Recuerdo que tenéis hasta mañana día 15 para hacer vuestra votación. Muchas gracias a todos. Y feliz San Valentín.